Estos días hemos hecho la mudanza, nos hemos trasladado al nuevo cuartel, o sea que ya estamos operando en un 100% desde las nuevas instalaciones, así que bueno, se van a encontrar con que hoy el viejo cuartel ya está vacío en sus vestuarios, su equipamiento, y bueno, lo único que quedaría aquí serían las oficinas que trabajan normalmente de 8 a 12, de lunes a viernes. ¿Cómo va a ser, bueno, como ya se viene prestando el servicio, pero este nuevo cuartel, el modo operativo en sí, hay un cuartelero, son dos cuarteleros, guardia, ¿cómo va a ser Gustavo? No, se va a trabajar como se trabajaba normalmente en este cuartel, la guardia 24 horas se va a manejar desde el nuevo cuartel. Tenemos un guardia, las 24 horas, o sea, con su respectivo reemplazo, obviamente, y se va a hacer la operación netamente desde allá, o sea que dejamos de operar en este cuartel, o sea que es bueno aclararlo, ¿no es cierto?, que obviamente se van a encontrar que la casa está habitable todavía del cuartelero, hay gente viviendo y nosotros, como te decía, durante la semana de lunes a viernes tenemos la oficina abierta, así que si alguno solicita alguna emergencia o acudir a algo, obviamente que se va a encontrar con gente, pero la operatividad se hace el 100% desde el nuevo cuartel, los teléfonos funcionan allá, suenan el 100, que es el número de emergencia gratuito, y el 420-111 también ya está funcionando en la nueva instalación. Al quedar vacío, bueno, este lugar tan importante para todos los maquenenses, especialmente para ustedes, seguramente crea algo de nostalgia, ¿no?, salir de acá a la oficina y ver todo vacío. Sí, la verdad que sí, esta mañana encontrarse, bueno, con los vestuarios vacíos y bueno, lo que es la parte del parque automotor, estábamos acostumbrados porque muchas veces cuando tenemos eventos así lo veíamos vacío, así que estábamos acostumbrados, no así con el tema de los vestuarios, pero bueno, la mayoría, la verdad que estamos muy contentos, o sea, con esa nostalgia, ¿no es cierto?, y de encontrarte con esa cosa rara de ver todo vacío, pero con una alegría enorme de poder empezar a trabajar en las nuevas instalaciones que, bueno, todo el mundo ya las conoce y ya hemos mostrado que, bueno, tiene muchísimas prestaciones y, bueno, que nos enorgullece mucho a nosotros.